¿Qué es el presidente López y Morena? En el examen que se hizo en la Cámara de Diputados para seleccionar a los mejores perfiles para ser consejeros, les filtraron el examen con anticipación a las personas, a los personeros, a los esbirros de Morena. Esto es un verdadero fraude a la Cámara de Diputados, un fraude a la nación y un fraude a la democracia. Obtuvieron las mejores calificaciones, personajes que no tienen ni siquiera los estudios ni la experiencia como para haber sacado puntajes hasta de 80. De 80 personas, por ejemplo, como Berta Alcalde Luján, como Jaime Castañeda, como Nesai Sandoval, como Armando Aguirre, como Miriam Saldaña, como Elvia Leticia Mezcua, como Jennifer Castillo. Todos son personas que tienen parientes, son hijos, son madres, trabajaron en Morena, han sido militantes de Morena, están directamente relacionados con el presidente López. Es algo verdaderamente descarado. Si logran capturar al INE a través de estos personajes funestos, tendremos finalmente la muerte de la democracia mexicana. Es fundamental que el Tribunal Electoral tire este proceso viciado y fraudulento y se reponga todo el proceso de selección de los consejeros y la presidencia del Instituto Nacional Electoral. ¡Gracias!